saludos amigos de juegos juguetes y coleccionables vamos a hacer un nuevo boxing que siguen llegando las órdenes de hace un año y pues hoy le toca el turno a esta caja de super 7 en una caja muy grande juego amigos que tiene la numeración es la caja número 623 de 3303 de este lote y pues qué les parece si abrimos o más bien las ponemos a un lado y digo esto porque dentro de esta caja venía otra caja igual y vean ustedes el mismo logotipo de super 7 con la única diferencia que ya no tiene numeración de cuántas piezas pero dentro de esa caja ahora sí lo que nos importa así es juego amigos la party bag on de las tortugas ninja y pues estoy contento que ya llegó y pues quiero hacer el unboxing con ustedes vean con qué bonito este caja en regalas super 7 sensacional la ilustración por la parte del frente por la parte de arriba el bonito empaque de por sí super 7 se destacan los empaques hasta ahorita es la compañía que los hace muy bonitos la verdad pues aquí está la party bag on que hace un año pues éste siempre ordenará y hasta hoy solamente llegó qué les parece si abrimos la caja y vemos ya una vez cortado los dos sellos que tenía en cada lado vamos a proceder a destapar a ver qué tal viene por dentro y vemos aquí que viene pues bien empacada juego amigos como es costumbre es algo similar a como vino el tanque pelín aquí vienen los accesorios que ahorita vamos a hacer la revisión más a fondo que vemos que aquí viene un blister con algunos accesorios que vamos a revisar también más a fondo y pues vamos a sacar el unicel para ver qué tal se encuentra empacada por dentro y tenemos el empaque de unicel al estilo como les comentaba con el tanque felino super 7 y a una vez cortado el primer sello dos sellos que tiene a los lados y uno por detrás vamos a empezar o proceder a jalar para arriba el unicel hermosura juego amigos la parte vagón de las tortugas de india ven ustedes que es bonito el pacto como hicieron esto la compañía de super 7 excelente y pues vamos a sacarla para revisarla pero primero vamos a ver los accesorios y después este vehículo increíble revisemos entonces juego amigos los accesorios que vienen con la parte vagón de super 7 y empecemos por esta maravilla que me encantó vean ustedes una grabadora al estilo de los 80 y algo que me gustó mucho es que por aquí se alza esto y tiene para agarrar y vean ustedes los detalles botones las bocinas donde van los cassettes una maravilla por atrás no tiene nada ni por la parte de abajo pero sinceramente viene muy muy bien detallada esta grabadora al estilo de los 80s vemos por aquí una careta de soldar también para ponerse la nuestras figuras de las tortugas ninja vienen dos cascos uno así con los lentes como para unos tipos skates en ustedes está sensacional con el caparazón de las tortugas aquí vienen dos bombas de color naranja en la otra pues es lo mismo el mismo diseño no tiene muchos detalles que digamos viene también esto para remolcar los carros y para ponerlo por la parte de atrás de la tortugada en ustedes tiene el mecanismo de digamos que enrollar la cadena esta cadena es como de llavero un poco de metal no es de metal mejor dicho de este lado al estilo el caparazón y del otro lado también vean el gancho color plateado bonitos los detalles que nos está dando super 7 por otro lado también tenemos el mauser aplastado vean el detalle de la cara en la parte de enfrente en la señal de el clan del pie y pues aquí ven ustedes el cuerpo aplastado y la huella de las llantas de nuestra tortu van con parte de super 7 bonito el diseño de este robot aplastado y por este lado tenemos algunos accesorios o algunas herramientas empecemos por el destapacaños que tenemos aquí color rosa en la punta y aquí el el palo en color café oscuro tenemos aquí un desarmador plano con el mango azul y también tenemos aquí un desarmador de cruz con el mango color rojo tienen unos lentes también para nuestras figuras de super 7 viene un mazo un martillo de color negro con el mango en negro y una parte simulando el metal tiene un soplete aquí vean aquí el accesorio que está simulando como que está sacando fuego y el mutágeno un poco de montaje lo que viene en un tipo tubo encapsulado viene una llave de mecánico y un perico también otra otra herramienta color plateado así serían los accesorios de la tortu van junto con su cajita de herramientas de color café vean ustedes el detalle que simula que es de madera muy bonitos los detalles que nos están dando super 7 en esta parte blanco y pues ahora vamos a ver estos documentos que vienen con la tortu van a ver qué son y aquí vamos a revisar estos documentos que vienen en juego amigos esta es como una especie de tarjeta que vienen sobre en nuestra parte vago y cuando la abrimos vean ustedes es un pequeño folder con una licencia de conducir esta es mi licencia para manejar mi parte vago de new york state el estado de nueva york es es una réplica como así dan las licencias aquí porque así igual las licencias de este estado de nuevo traen estas letras así que vean aquí una imagen de una de las tortugas ninja y pues para poner si es que queremos nuestra información tiene para meter aquí los accesorios como ya sea cualquier nota que queramos meter y por la parte de atrás bien en forma del caparazón viene también un sticker así como diciendo abajo del pie o algo así por el estilo esto es una bota con las letras de foot entonces este es uno de los stickers que viene también viene otro en el caso de los que tengan un carro no es mi caso pero estos stickers los pueden poner para su automóvil viene uno de este de este tipo y viene otro también diciendo esto que sobre las pizzas también trae un llavero muy bonito en este estilo en color verde y negro bien ustedes lo que dice ahí tiene mucha ninja tortos partida y viene aquí para que la metamos a las llaves también viene con daños de batalla si es que queremos costumizar el en la parte vago nuestra que ya tenemos y aquí vean los stickers que viene también tenemos este es el más grande que va por la parte de atrás viene otro que ya vimos un poco más pequeño este de aquí la patineta kawabanga este también este de las bocas abiertas y por último este tipo de figuras en lo que respecta a mí yo voy a dejarme en mi camioneta así si no sé stickers esto me voy a conservar completos y pues estos serían los accesorios tenemos aquí la party vagón de super 7 juego amigos una hermosura una gran gran este camioneta al estilo volkswagen una combi para ser específicos como la conocemos en méxico vean ustedes la parte de enfrente todo bien detallado desde la boca y aquí tiene algunos daños como desgastes en la pintura las letras impresas en el plástico los faros estos no prenden pero no importa esos esos digo que para lo que nos ofrece esta tortuga lo que esto ya no 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 me importa a mí la verdad vean ustedes qué hermoso se abren las ventanas hacia arriba como las clásicas combis de los años 70 se puede decir y por si alguien les disparaba a las tortugas aquí viene su escudo que se baja increíblemente también vienen con sus satélites acá en color rojo ustedes ven cómo se pueden mover de un lado también hacia el otro y esto solamente tienen los movimientos así de un lado hacia el otro vamos a volver a voltear la tantito y abrimos las puertas de aquí y noten ustedes el detalle del tablero un hermoso la verdad que los detalles están espectaculares los asientos el desgaste de los asientos que se ve ahí los cinturones aquí ven ustedes que se ve como que si el asiento estuviera roto eso me parece genial y las puertas se sienten duras no se mueven como en la otra versión de la otra compañía que se siente que se van a romper incluso el plástico se siente muy barato aquí todo lo contrario en el plástico es de buena calidad y se siente vean ustedes no tienen nada de movimiento se siente con estas dos bisagras muy fuerte y el lado de aquí de los espejos esto no es vidrio no es así vidrio pero se ve el reflejo de mi dedo como si estuviera un espejo en la parte de las llantas déjenme decirle que estos vamos a llamar los tapones con aspecto de pizza se pueden mover las llantas son de goma realmente son de goma y pues vean ustedes se mueve gira perfectamente esta tortuga en la parte de atrás también siguen los detalles vean las ventanas en un estilo muy peculiar y la parte de atrás me llamó la atención porque desde la defensa con este cromo que le pusieron y estos vamos a decir escapes doble escapes del motor de cuatro cilindros de volkswagen de los 70s 80s vean ustedes hermoso la réplica de el motor de cuatro cilindros con el alternador con el este como se llama la correa que gira en el motor la verdad que está muy bien detallado los tubos de escape el alternador no bueno la verdad que aunque es plástico como detallado se ve genial y pues vean ustedes acá los las calaveras de atrás muy bien hechecitas y si bajamos la tapa igual esta tapa está firme de buena calidad las bisagas cuando se cierra aquí vean las placas de nueva york esta sería la parte de atrás de nuestra tortuga de este lado del conductor juego amigos veamos que en las puertas está igual las bisagras para abrir al estilo de las combis y vean ustedes los detalles del lado del conductor el volante no se mueve pero como quiera vean los pedales el color que le pusieron lo sucio que se ven los no sé si se alcanza a ver en la cámara pero se ven sucios los asientos y aquí incluso se ve una rajadura agudiendo que el asiento de la combi está pues dañado está usado la verdad que en detalle esta camioneta está espectacular aquí también los tapones se mueven de estos de las pizzas se pueden quitar dicen me quitar uno para que vean y así viene nuestra rueda simulando el caparazón de la tortuga se pueden volver a poner a presión ahora vamos por acá en la parte de arriba esta tortuga tiene el mismo sistema que el tanque felino se abre de esta manera y la parte de atrás se empuja hacia arriba y vean la chulada de interiores que tiene el mismo sistema los asientos desgastados el tape plateado como simulando que los pusieron así para que no se les saliera el relleno vean ustedes acá el detalle de las pizzas con lo que las dejaron olvidadas del tiempo y en la parte de este lado vean el detalle del piso como en verdad fuera como de metal y aquí en este espacio pues vemos a el equipo de sonido donde me supongo que estos dos extras bocinas aquí va a ir la grabadora para que esté más potente esta party wagon como se ve aquí juego amigos de este tiene este sistema que se abre esta puerta de este lado empujado empujado y vean ustedes que sale el asiento de del lado así como viendo la camioneta del lado izquierdo y este espacio es donde van las bombas que salen disparadas este cinturón del asiento es plástico suave y vean las condiciones que tiene ahorita vamos a poner las figuras para que vean cómo se ve pero esto se siente firme no se siente un plástico se vaya a romper claro que si ustedes le van a hacer una fuerza así dura pues si lo van a romper pero así a principio no se ve que se mueva se mueva muy fácilmente se siente firme a comparación de la otra de la otra compañía que la verdad se siente luego luego que se va a romper y es muy frágil vamos a poner los muñecos las tortugas y vamos a ver qué tal lucen en la part que les parece esta es la party vagón de super 7 juego amigos ya con las figuras de las tortugas ninjas de las ultimate de super 7 leonardo miguel ángel rafael donatello abril o'neill en el volante el maestro splinter casey jones y por supuesto los chicos malos rocoso vivo y destructor hay un gran place que tenemos ahora se sacó un 10 super 7 con este vehículo para las tortugas ninja está hermoso la verdad que no yo le doy un 10 detalles pero no habrá que no le encontré muchos detalles simplemente me gustó el plástico vuelvo a repetir es de buena calidad se siente que es un juguete que se puede jugar no se siente frágil y pues esto es lo que quería presentarles hoy juego amigos hasta la parte de abajo de la tortugas van está muy detallada se me olvidó enseñárselas así que nada más las voy a levantar para que ustedes la vean por la parte de atrás como está abajo como está hasta pintado se ve todo por abajo como es el caparazón de abajo de antes del volkswagen y pues sinceramente se voló la barda super 7 con este vehículo cuenten ustedes cuánta calificación le dan que es lo bueno que es lo malo para ustedes que les gustó y que no les gustó de parte de mi esposa que está detrás de cámara línea es todo por el momento y muchos abrazos y saludos a todos los amigos de juegos juguetes y colección con un ya 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 todo